buenos días niños este tema es trayectoria y desplazamiento para grado séptimo bien ahora acá tenemos un mosquito que este mosquito sale desde este punto del punto inicial y el hace y llega a este punto que es el punto final bien ahora estas líneas intermitentes es donde la mosquita estuvo andando y deja una huella esta línea roja es la huella a esa huella se le va a llamar trayectoria que es la que tenemos acá línea intermitente roja trayectoria y la distancia que hay desde el punto inicial al punto final esta va a ser el desplazamiento el punto inicial y punto final la distancia que hay de acá acá va a ser el desplazamiento que tuvo acá tenemos otro ejemplo tenemos un mosco este parte desde acá punto inicial sale y su punto final es el mismo por lo tanto parte de acá y termina acá mismo entonces el desplazamiento es cero porque cero porque no hay distancia desde donde inició hasta donde llegó listo en cambio si tuvo una trayectoria porque fíjense que esta fue la huella que él dejó más no tuvo desplazamiento en esta hubo una trayectoria y hubo también un desplazamiento estamos un desplazamiento en este momento pero al entonces ponemos el desplazamiento es el desplazamiento y el desplazamiento